¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Ya no quieres estar aquí? ¿Será? Pues aquí está bonito, mira la sombrita, el sol Sí, amor ¿Dónde vamos a ir? ¿Sí? Mira, déjame ver otro rato tus ojos hermosos, tus labios se miran bien suavecitos ricos para besarlos ¿Ahora dónde vamos a ir? Vamos por otro lado, amor Vamos pues ¿Mamá? Buenas tardes mamá Buenas tardes Buenas tardes mamá Buenas tardes Te traje a Soledad porque estabas pensando ya en casarnos como ya llevamos bastante tiempo juntos tú ya sabes Sí, pensamos de casarnos Está bueno, está bueno me alegro hijo que escupiste esa Soledad para tu novia para tu ahora, para tu futura esposa porque ella es una buena muchacha es mismo de aquí es humilde entonces a mí me me gustaría bastante que ustedes se van a casar y para cuándo pienso? Bueno, ahorita en eso estamos ahorrando dinero y contando un poco de plata y pues para... en unos meses ¿no? Ya vienes aquí 12 o 14 meses imagínate mi sueldo es algo básico pero hay que ahorrar desde ya hay que ahorrar bastante para que sea una fiesta digna hacia Soledad porque como ella ella lo merece y es bien honrada la muchacha y el trabajador siempre viene a visitarme cuando tú vas a trabajar siempre vienes a verme ella lo hace con los animales echarle comida y todo sí, pero... está bueno, mijo las felicito no, no las dejo platicando voy a ir a traer una gaseosa vale vamos a hacer algo en la cocina como tú ya conoces verdad vamos si es amor y sabes que es pronto cada momento a tu lado cada minuto es una eternidad a tu lado ay que que bonitas tus palabras pero ay lamento mucho lo que te voy a decir bueno, no sé si es una gran noticia o es algo malo no sé cómo lo vayas a tomar pero pues para mí es una bendición es que quiero darte la sorpresa de que vas a ser papá ya estoy embarazada ¿Papá? sí no no me lo esperaba pero bueno, si tú lo dices sí, es una gran bendición imagínate vas a ser papá y voy a ser mamá vamos a tener un bebé que ya viene en camino pues no tengo experiencia de ser papá no, pero vas a aprender todos aprenden nadie nace sabiendo yo sí entonces quiero decirte que vengas a vivir conmigo porque tú sabes que en la casa que yo vivo es grande hay mucho espacio para ti y para para nuestros hijos nuestro hijo entonces por eso quiero pedirte que vengas a vivir con nosotros para que cuidemos junto a nuestro bebé pero está un poco difícil y que voy a hacer con mi novia ya mi mamá la quiere mucho y está bien allá con ella no sé ah sí pero que quieres más a tu novia que a mí imagínate tu novia ella quien sabe que si te es fiel o no te estará engañando además yo te voy a dar un hijo en cambio ella que te ha dado no te ha dado nada sí bueno no te pasa que tú eres bonita sincera pero ella también ha pasado buenos y malos momentos conmigo sí vaya pero piénsalo bien entonces porque si no yo no voy a tener al hijo que estoy esperando no como crees si tú lo tienes que tener sabes que va a ser mi hijo no suéltame si no quieres venir a vivir conmigo pues yo no lo voy a tener y mejor cada quien por su lado te vas por tu lado no digas eso y no te voy a estar amarrando a mí por un hijo mejor vete no 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 digas eso yo voy a ceder a todo lo que tú digas y tú sabes que por ti por mi hijo haría lo que sea entonces te espero hoy en la casa hoy entonces voy a ir a terminar con con soledad pero si más más te vale porque esa mujercita saber solo tiene la carita de santa pero saber como es así que ahí te espero y si y si no llegas si va a llegar yo no sé lo que vaya a pasar así que mejor no amor pero nunca solo ahí te espero bueno pero ya no pienses en locuras te lo pido suegra suegra hija hija en donde estabas aquí bueno pasa paseando si ah está bueno pasa estoy doblando un poco ropa siéntate bueno y cómo estás bien y qué bueno entonces si por ahí anda no está no está salió hace rato así así siempre hace rato pero tal vez ya no tardarán en venir ya se va acercando la fecha de la boda verdad ay gracias a dios que ya va a llegar el día sí sí y qué hora va a venir ese sabe de repente a veces sale yo pensé que fue contigo no no llegó contigo no y como salió yo pensé que contigo siempre sale no contigo llega no no pero tal vez ya tal vez ya va a venir sí mientras que yo termino de doblar la ropa hola 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 por qué no me abrazaste qué te pasó es que tengo algo desorientado desorientado por qué es que qué te pasó es que lamento decirles mucho esta es que tomé una decisión qué decisión tomar te digo que ya se van a casar la semana que viene tal vez sí no es otra me pienso ir de la casa cómo y por qué te vas de la casa es que realmente hace varios meses he estado saliendo con una chava bien bonita por eso ya no llegabas a verme y yo pensé que ibas con Soledad sí pero déjenme explicar que encontré otra chava más más bonita pues y me engañaste con otra chava pues sí pero no hijo qué hiciste por qué le estás diciendo a Soledad es un golpe grande que le estás dando sí pero no fue mi intención mamá y perdóname Soledad Soledad pero son que la verdad tú eres honrada tienes un corazón muy grande pero saber qué fue lo que me pasó pero ya vas a encontrar alguien que te haga feliz y te ame bien ¿verdad? pero yo te amo a ti hijo ¿por qué estás haciendo eso? ella es buena gente viene conmigo me ayuda en todo por favor no me haces eso ¿cómo fuiste capaz de engañarla? sí pero no fue mi intención entiéndame ustedes saben que para el amor es confuso o todo eso ¿en qué estabas pensando? ay sí mamá pero igual tengo que decirle otra noticia que me voy a ir a vivir con ella ¿y por qué te vas a ir con ella? porque la verdad ella está embarazada ya ya vamos a tener un hijo ay ya no la puedo dejar sola ahí desamparada y entonces me pienso ir con ella y además voy a tener el sueño de que tanto quise de tener una en mi casa y dice que ella tiene casa carro y ay Dios mío por eso te vas a ir con ella no y también por amor ¿por qué le haces esa soledad? es injusto lo que estás haciendo amigo sí mamá pero ojalá que no te vas a arrepentir un día lo que estás haciendo no cómo crees pero bueno me tengo que ir que ella me está esperando pero por favor no te vayas no por favor suéltame nada las cosas más difíciles pero no me dejes solo así no pero no no soy ahí bueno mamá no calmo a ti hija es cierto ojalá que no te vas a arrepentir un día hijo lo que estás haciendo no no mamá por favor ay que voy a hacer ay no no por favor no te vayas hijo no te vayas ay no no el día de hoy va a venir un muchacho ustedes saben que ese muchacho que va a venir nos va a ayudar bastante en los gastos de la casa entonces él vamos a decir que va a ser sus papás pero ustedes saben que no lo van a respetar porque ustedes tienen sus papás entonces se van a esconder y cuando yo los llamo se van a aparecer todos entonces ahorita no se van a mostrar porque si no se puede asustar ahorita vengo voy a traerlo y ya saben se esconden está bien mamá los dos allá y dos acá es tu casa pero que grandota pero para nosotros dos verdad que sí está ay es que como pues yo tengo un buen trabajo por eso recibo dinero a cada mes por cuatro lados aparte entonces por eso tengo esta bonita casa y quiero compartir contigo gracias amor sabes que te amo y y sabes que no no aquí pues la verdad que yo pago todo esto pero también nos vamos a ayudar entre los dos gracias amor voy a cerrar porque mucho aire si la sala esta grande pasa gracias tienes wifi si tengo de todo tengo internet todos los servicios pero antes que nada quiero presentarte al hijos vengan van a conocer a su nuevo papá papá yo pero pero hijos y estos niños dijo que son mis hijos pero y cada uno pues tiene diferente papá presente este hijo no puede ser los adoptaste o algo si tú eres joven no yo ya tengo mis 30 años solo que me cuido bien y ellos me ayudan 30 años pero como puede ser posible dile esta niña tiene como 13 años 12 lo mismo que cada año se llevan no pues ellos llevan diferente genética por eso se ven así entonces preséntense hijos para que él se sienta más en familia yo me llamo Lucy mi papá se llama José yo me llamo Medalin y mi papá se llama Diego yo me llamo Kevin mi papá es Rudy yo me llamo Estrella y mi papá se llama Mario yo le animo que 1,2,3,4 maridos has tenido y tú vas a ser el quinto y vas a ser amoroso con tus hijos verdad hijas a ver que traes de la maleta no es algún maleta ayuda a ver deja mi maleta niños pues deja y les salve a tus hijos todos los abusivos como que derecha les salve a mis hijos suelta 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 tú la maleta además tú no tienes ningún derecho de alegarles porque ellos tienen un papá que los corrige pero eso sí desde que entraste en la casa ya tú tienes el deber de mantenerlos porque tú pusiste un pie en esa propiedad así que tienes que pagar luz cable y todo porque es mucho para mantenerlos ¿escuchaste? necesito ahí de fresco un poco no déjalo mamá él va a regresar otra vez sí hijos pero bueno entonces solo quiero pedirles favor de que no lo vayan a molestar pero también si él les regaña o dice algo me avisa porque para eso soy yo para defenderlos mi mamá les va a alegar a usted estoy mamá bueno ay hermana le vamos a hacer la vida imposible porque el único hombre soy yo sí vamos la abuela que ahí me pagaron le voy a dar su gasto a mi mamá porque soy el único hijo que tengo que tiene ella ahí amor hola amor hola ahí bien ah hoy nos pagaron verdad sí amor pero me pagaron ay qué es mi dinero como que tu dinero sí sí yo tengo gastos aparte es tan siquiera dame la mitad y quédate con la mitad no te preocupes yo lo voy a administrar bien y es cierto lo que estás diciendo tienes gastos hay que pagar la luz el agua el cable el gas no pero esa acuérdate que tienes cuatro cinco bocas conmigo que mantener sí pero y desde que entraste en esta casa tú eres el hombre el que tiene que poner el gasto sí y tus demás maridos que no te aportan con algo sí pero eso es para el estudio de mis hijos pero bueno pero ahora los gastos tú estás comiendo con nosotros tú eres el hombre de la casa no mis hijos no van a ir a escuelas públicas así que es tu obligación sí pero yo lo voy a administrar no es justo lo que me estás haciendo cómo que no es justo eso no lo voy a administrar y tú ya sabes que eres el hombre de la casa pero no seas así bueno que ya estás más calmado ahorita porque tú tienes que entender verdad que nos queremos y si queremos estar juntos tenemos que aportar para la casa sí pero bueno lo bueno es que ya comprendiste sí y vamos a estar felices así pero ahí vengo al rato voy a ir a ver a mi mamá ¿cómo? sí ¿con qué derecho vas a ir a ver a esa señora y qué le vas a ir a ver? ¿cómo con qué derecho? no me han dicho que yo soy el hombre de la casa ¿te acuerdas que estás viviendo en esta casa? y esta casa es mía así que tienes que pedir permiso y aunque no estemos casados somos marido y mujer y tienes la obligación de pedir permiso además tenemos que planear la boda no tienes ningún derecho de ir a ver a esa vieja ¿escuchaste? sí pero me has dicho que yo soy el hombre de la casa y ¿cómo es posible que hasta me quitas el gasto? no me levantes la voz ¿cómo es posible esto? ya entendiste no me levantas más doble no pero sí bueno ya ya hice un hecho él ya entendió la lección tú sabes que aquí aquí nos podemos defender solos tú no tienes ninguna obligación de estar alegándonos espero que entiendas la lección ¿cómo puede ser posible esto? ay mi espalda ay esa niña con sus tacones ay yo nada más venía a decirte que no te voy a dar lo de tu quincena porque Jocelyn tiene cuatro hijos y ¿cuatro? y me toca que mantenerlos y también doy mucho decirte eso ay hijo dan ganas darte ¿por qué dejaste a soledad por una mujer que tiene cuatro hijos? ¿en dónde estabas pensando? si no pero nada más eso te venía a decir y que vende algo, latas o voy a trabajar un poco porque yo tengo que mantener a mi mujer ¿cómo es eso? vas a mantener a hijos de otro hombre ay loco dan ganas darte aquí ¿por qué te fuiste y dejaste a pobre soledad llorando? si pero mamá eso te venía así y me tengo que ir porque si no ay no no es de Alfredo ¿qué hizo? Alfredo me dejó por su culpa de la mujer la mujer tiene cuatro hijos y diferentes padres tienen pero cálmate hija cálmate yo sé que vas a salir adelante dejalo Alfredo cálmate ¿ahora qué voy a hacer? si Alfredo ya se fue con la mujer pero cálmate ya no llores ya no vale la pena mi hijo ya se fue como vino diciendo que él tiene que dar gasto para mantener a sus niños pero cálmate hijo ¿por qué está manteniendo a los más niños y más de él? ay saben que se le entró a mi hijo se fue con esa mujer esa mujer más grande que él como tú dices de padre diferente cada hijo pero dejalo mija él un día se va a arrepentir ¿oíste? calma está bien te agradezco porque ya se están pidiendo de mi mamá y sabes que me alegro mucho que se lleven bien si yo cuido a tu mamá porque yo aprecio a tu mamá yo vengo a ayudarlo de todos si es soledad querida así es pero igual te agradezco por todo y tu comprensión y así a mi madre no tienes de que agradecerme yo cuido a tu mamá así te quería encontrar con que tú a eso vienes a ver a esta mujer ¿y tú por qué le ofreces a mi marido? ¿qué te pasa? buscate a otro ¿qué te pasa? yo solo vengo a ayudar a su mamá si pues si ustedes solo vienen para para ver a esta vieja venís ¿verdad? ya estuvo Yoseli no ya vamos Yoseli vamos Yoseli vamos a la casa rápido vamos Yoseli vamos a la casa Fredo no te vayas con esa mujer esa mujer es mala ¿y ahora qué voy a hacer otra vez? ¿me eche la panza o no? no no pero poco a poco va a crecer tal vez ¿pero cómo vas a hacer para que crezca más? ay no sé hija tal vez me voy a colocar unas almohadas o algo para que para que Alfredo siga creyendo después a ver qué me invento porque si se entera ya no nos va a dar gasto y ¿qué vamos a hacer para mantener toda la casa? y para tener estos lujos pero bueno la cosa es que se me nota un poco ¿se me nota? sí así que no estás embarazada Alfredo ¿qué haces aquí? gente acabo de escuchar que me está la has estado engañando por tanto tiempo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? creas que voy a seguir aguantando estos tus disfrutos y humillaciones ah sí lo hice y menté que estaba embarazada ¿de qué? lo hice para que vinieras a mantener a tu chico yo me voy de esta casa yo ya me voy ¿cómo que te vas a ir de esta casa? ¡hijos! ¡ven a tus hermanos! ¡no! 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 ya hijos ya hijos yo creo que ya entendió ya entendiste ¿verdad? ya de que aquí tienes que estar para mantenernos si ya entendiste porque metiste conmigo de algo va a servir si vete a preparar la comida vamos ay hasta que están durmiendo todos los niños y y y yo se le me voy a escapar porque ya vivir aquí no puedo ah mis patas mamá hijo Alfredo ¿qué te pasó? ¿por qué vienes todo volteado? ay Dios mío siéntate pero ¿qué te pasó? ¿por qué estás así? ¿qué te pasó? es que ay Dios mío voy a buscar algo para limpiar ¿quién te golpeó? ¿quién te hizo esto? yo Selin y sus hijos me me golpearon ¿por qué te fuiste con ella? yo te dije que no te fueras si yo ahora entiendo que fue un error hijos y hijas me golpearon yo te dije que no te fueras pero tú no me escuchaste sí pero perdóname no es una intención ay hijo hay que limpiarte ya Dios mío fue bastante ay no 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 estoy sangrando no es necesario pero tenemos que ay sí pero no también aquí te golpearon sí aquí en la espalda pero no es necesario ay ay fue grande tu herida ay santo dios hay que ir como un doctor no nada más vine a decir si me pueden perdonar por todo el daño que les hice y yo sé fue que no fue correcto lo que hice pero perdóname perdóname mamá perdóname no te preocupes hijo me esperas bienvenido sí y quisiera decirte si tú aún me amas sí yo te amo mucho yo no deje de amarte yo igual te sigo amando y te quiero decir que me perdones sí yo te voy a perdonar sí sí el amor triunfa qué bueno hijo que ya no hay que pasar no ahora ya no te vas a salir de la casa ya no y ahora sí me pienso me pienso casar contigo realmente ay qué bueno en serio vamos hablando de andam solo me recupero y nos casamos está bien ahora sí ya no le vas a fallar a Soledad ya no lo que te pasó ya que sea para excarmiento todo lo que fuiste hacer allá eso no era amor nada más que fuiste con esa mujer realmente que quien te ama es Soledad una mujer cuando ama no lo hace golpear o viste pero qué bueno que el amor te vea en tus dedos vamos adentro no es que estoy aquí voy a ir a traer un vaso de agua aquí estoy suavecito tal vez un vaso de agua